Bueno, si pasamos de esta manera, nos despedimos la locota, Beton y la Fernancación. Yo espero que les guste esto que hacemos con tanto esfuerzo. 30 años haciendo el mismo repertorio, yo no tengo para cambiar. Esta tiene, por lo menos esta tiene un computador y mira YouTube y pre-plagiar, yo no. Porque está ahí, yo no, donde yo vivo no se puede. Y para pedirle a un pobre, pues sí, pregúntate que lo dejen ver a uno allá, me toca pagar. A mí me cobro la mitad, yo sé que algunos me conocen mamando arriba. Pero solo mamá. O yo no me decido, yo no más. Ay, ¿cómo que no? Ya no hay nada desechable, me pasa lo de todas las bonitas. Más o menos que ayer me la metieron la desechable. Porque yo llego y claro, llegan a unos tipos con unos tuberpasos bien divinos. Ah, no, tomen su cerveza, yo pensé que los detalles serían exclusivos. O sea, es como estar en un hijo de puta culto. A todo el mundo le da plata. ¡Ay, padre! Yo pensé que era un detalle, por fin, me salió un gato roto. Mira, ¿qué pasó? Mira, ¿qué pasó? Cayó la plaza, mi marido. Mira, sí. Una pestaña, ahí metió. ¿Qué tiene el marido? ¿Qué tiene el marido? Espera, mamá, marido, que estoy hablando. No, 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 no. ¡Ay, pero acá! ¡Pero si les estoy contando un de Igueta otra vez, ay, a mi vida, a mi ti, ustedes ahí. ¡Rídense! Solo acá les estoy diciendo este dinero se la desechaba yo en el sauna. Porque yo me voy yo a mamar allá y yo me voy como a otro lado haciendo fila porque yo así, son 20 las paradas y 5 marejas que estamos sentadas, nunca llegamos a 6 y estamos todos allá acá y una apasionada herramienta que llamo el amor pues una remata a mamar más que las demás, como yo me puedo quitar la caja de arriba y me puedo quitar la caja de abajo, entonces eso queda como boquita de bebé. Yo empiezo a mamar y ellos como no tienden dientes, se cacorran, pero todas las malparias empiezan, están ahí todas sentadas y yo veo al hombre divino y empiezo a mamar como desesperada, para que no me se enamore yo, 5 minutos y ya lo ganó, desechada y el otro no se vino y pasa para la otra cabeza, un minuto porque yo así a la única que le da bien a mi y la otra cabeza y esto sale con el cuerpazo así. Esa, esa y esa. Esa, esa y esa. Esa, esa y esa. Yo a ella lo tuve que mamar una vez, yo soy público. Porque estaba equivocada, yo estaba loca, además sabía todo y me parece que me había dado poque. Ay, pero el sueño de ella no. Bueno, si pasó la magosia, el alto de la expansión. Parece fiesta para mi Halloween, espero que lo tengan, porque para los Halloween me trajeron. Ya, yo creo que ya quiero un show, mamá. Lo me va con la única. ¡Que me vayan a la tripa! Amiga, tengo el corazón tenido El hombre que yo quiero Se me va a perder No estoy perdiendo Estoy sufriendo Llorando de encontrar la vida Mientras que de una esperanza Tú tienes que luchar por este amor Se me va a perder No te desnudas por vencida Ya de todo dice lucha por el mar Todo puedo hacer Entrega todo Todo se lo vi Inventa un modo No es posible que se pueda En el primer lugar No te desnudas por sí No te desnudas por él Y si él se va Lo habrás pedido Quién me quemará Aquí es mi vida, yo sé cuando me aleja del dolor Son cosas del amor Amiga, yo no sé qué está pasando Será que no he encontrado otra mujer Ya no es el mismo, su indiferencia La siento por las noches, rechazo mi presencia Amiga, tú no serás que has descuidado La forma de buscarlo en mi amor Esa es la taza, la rutina Se ha convertido en tu enemiga Ya está cobrando un alto precio por tu amor ¿Cómo puedo hacer? Entrega con lo que se lo vi Intenta un poco No es posible que se pueda hacer más Pensando así no perderás Y si no te esperas Lo habrás perdido ¿Qué te quedará? Lo que has vivido No sentirnos y soles Cuando me aleja del dolor Son cosas del amor ¡Pibua! 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 ¡Pibuua! ¡Pibua! ¡Pababab! ¡Gracias!